Bienvenidos a un nuevo video, estamos en un video nuevo Estamos con una pequeña broma, vale Le voy a decir a un compañero, que ahora mismo tengo el móvil Aquí esperando, vale, para llamarle Y voy a decirle Que los astros que actualmente Se me han adquirido, se me han roto, vale Estaba jugando a Call of Duty, le he metido Un puñetazo, me he hecho así Sin querer, se me han quedado al suelo y se me han roto Se me ha roto una patilla y se me ha roto el micro Y vale, es que estoy metiéndole un poco de miedo Le estoy diciendo que la he liado mucho La he liado muy parda, no se que hacer Y que si le puedo llamar Un poco, y me está diciendo Que espere un momento, que ahora puede Que está ocupado Pero bueno, se lo voy a intentar colar, vale No se lo que va a pasar, es posiblemente que haya sacado un fail total Al principio, pero bueno, la primera broma Y si os gustan las bromas, un pequeño like se agradece, vale Y por aquí abajo os dejáis la siguiente broma Que queréis que haga, y se la haré a un colega E intentaré que ese colega no se haya enterado el video O intentaré que sea alguien Que sea exterior a mis videos, vale Y intentaré colar la broma, que vosotros me digáis Es que estoy esperando porque cuando me diga, ok Leñamos, empezamos la broma y la liamos parda Pero bueno, lo que está diciendo es eso La broma va a consistir en que tenía a los astros Me he enfadado, le he dado un puñetazo o algo Se me han caído los cascos Los astros, se han roto una patilla, el micro Y le voy a decir que consumo drogas, vale En este caso que consumo María Y quiero a ver que recibe un pone Y le voy a decir que que puedo hacer Que si puedo quedar con él Y tal, vale Va a ser una broma que yo creo que va a ser muy juguetona Pero vamos a ver que pasa Vamos a por ello Vale chavales, tengo aquí una pequeña conversación, vale No quiero que se vea el nombre de quien es Pero le metí un poquito de miedo Y le he dicho que la he liado mucho La he liado parda Y voy a llamarle Voy a llamarle A ver si encuentro su número Ahora Perfecto, voy a llamarle Voy a intentar no reírme Porque es un problema muy grave que tengo Pero bueno Vamos a ello Estoy llamando eh Ahí está dando tono A ver si da Gutman Sí, a ver que pasa Tío no te lo vas a creer Yo creo que le he liado muy Pero muy parda tío ¿Por qué? A ver, te acuerdas que hace poco Pues conseguí los astros, ¿no? Sí Tío, pues los he roto ¿Qué dices? Estaba aquí Haciendo gameplay tío Me he cabreado con un tío Que me maté en Black Ops Tío, y les he tirado al suelo Sin querer ¿Están rotos? Tienen una pata rota tío No va al micro Una pata está rota Y no cargan ¿Y qué vas a hacer ahora? No tengo ni idea macho Y te tengo que contar otra cosa Que no te he contado nunca ¿En qué? ¿Te acuerdas que Voy al pueblo, ¿no? Sí Pues Desde que he vuelto Pues He quedado con un amigo O sea, es Que tengo uno que fuma Y Y ahora Tío Tengo un gran problema ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Corre Eh Fumo marihuana tío Y no puedo dejarla ¿Eh? Que mentira Tío Que sí tío Te lo prometo Y los astros están aquí rotos tío ¿Qué hago con ellos? No sé Que no tío Te lo digo en serio Espera Tío No lo vaciles No tío Que no es mentira macho Encima tengo los astros aquí rotos tío No sé qué hacer Dónde llevarlos Dónde guardarlos No sé Guárdales ¿Y qué hago con ellos tío? Tengo que arreglarlos o algo Que no es mentira tío Que sí tío Los tengo aquí rotos tío Es que no sé qué hacer Están Están totalmente rotos tío Lo he liado mucho No sé Mate estoy súper preocupado No sé tío Y encima macho El problema ese de la María No sé Tío ha hablado un poco alto No te oigo Que no sé Macho ¿Y podemos quedar ahora Más tarde o qué? No puedo Ya dile a Iker A ver Y eso Tío no sé qué hacer Dile a Iker Tío Es que no puedo ahora No sé ¿Y alguna idea Que me puedes dar o algo tío? No sé qué hacer Tío Sé que es mentira Que no tío Que es verdad No tengo dinero Suelo macho Deja de hacer el retrasado Que no tío Que no es broma Te estás riendo retrasado Que no tío Eres gilipollas Que te estás riendo Lo estoy pasando Lo estoy pasando súper mal Y estoy riéndote Y diciendo que es broma Macho No sé qué hacer Yo tampoco Tío Tío estoy temblando Te lo juro No sé No te lo digo macho Que no lo sé ¿Y tú qué harías? No es que tío No tengo ni idea De qué hacer tío Que no lo sé Oye ¿Y mañana podremos quedar? El viernes Bueno Guzmán ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? Esto es una broma Estaba siendo grabada Para YouTube Tío No es un normal De mierda Tío Tío Lo siento Es que Tenía que hacer una broma Tío Y era hora Y te ha tocado tío Que la segunda cosa Me ha preocupado Que no tío Venga Que es una broma Tú ya sabes Que yo no tomo esas mierdas ¿Eh? Que ya lo sabía tío Pero que En serio tío Me estaba preocupando Me estaba preocupando Que no Venga tío Tranquilo Que es una broma Macho Digo En dos momentos Me ha pillado Digo Dios No sé qué hacer Me ha pillado Y no Al final Le salió viendo el paso He intentado llorar Así Como he podido Joder Sí Es una mentira Pero luego Le he creído Un poco Bueno Guzman ¿Quieres dar unos saludos Para YouTube? Pues te saludos A todos Estamos grabando Un gran vídeo De GTA Sí ¿Te he molestado? No Porque al justo El acabo Me has llamado Por cierto Os dejaré su canal En la descripción Por si queréis Seguirle Bueno Guzman Tío Un placer haber hablado Contigo Nada Hombre Espero que te haya gustado Guzman Espero que veas el vídeo Y bueno Chicos Espero que se hagas la broma Guzman Despídete si quieres Un saludo a todos Venga Guzman Hasta luego Pues bueno Espero que os haya gustado La broma La verdad que Me ha encantado Sinceramente Para ser esta primera broma No me ha salido nada mal La próxima vez Vamos a llamar a mi amigo Iker Voy a intentar hacerlo Antes de subir esta broma Y colársela Y después Sí que voto En los comentarios Que me pongo por aquí Bromas Quiero hacerla A familiares Y amigos Que no vean Mis canales Mis vídeos Ni nadie Que me vea en YouTube Y Voy a intentar hacerlo Subirlo Y a ver que tal queda Vale chicos Espero que os haya gustado Un abrazo Y nos vemos En la broma Chao chao Vaya cabrón que soy She too Hi Y 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 ¡Suscríbete!